¿Qué pasa con el fútbol? El fútbol evolucionó mucho porque antes pocos equipos iniciaban el juego con saque de puertas, con balón a los defensas, la ponían en juego con un saque del portero y a partir de ahí se inicia el juego y ahora una gran mayoría inicia el juego con un juego organizado desde la defensa. ¿Qué pasa con el fútbol? A pesar de ello lo intentan e intentan mejorar cada día, pero yo creo que a este tipo de equipos les aporta mucho más inconvenientes que ventajas porque las pérdidas de balón les suelen hacer mucho daño. Los entrenadores lo que hacemos es preparamos a nuestros equipos para que si esa presión se hace con efectividad, robar el balón muy cerca de la portería contraria, está muy cerca del gol. El equipo contrario está posicionalmente mal posicionado porque está en una fase de estructura ofensiva y casi sin o trabajando poco te encuentras con ocasiones claras de gol y de hecho están metiendo muchos goles por ese motivo. A pesar de eso hay equipos que se encabezonan con la salida de balón y les ha costado muchos goles, muchos puntos, incluso yo diría que muchas despedidas de entrenadores. Para mí todos los sistemas son válidos. Lo que tienes que tener es los futbolistas adecuados para desarrollarlos. Yo no creo que un sistema sea mejor que otro. Ahora, lo que no puede predominar es el sistema por encima de los futbolistas. Los futbolistas son los que van a marcar el sistema. Si tienes que jugar contraataques, si tienes que hacer una presión, si tienes que practicar cualquier tipo de juego, se tienen que adaptar los futbolistas que tiene tu propia plantilla a desarrollar ese sistema. Entonces yo creo que ahí está la clave de los entrenadores, encontrar el sistema de juego que mejor vaya a los futbolistas que tienen plantilla. Fundamentalmente me gusta mucho la velocidad y la finalización con remate. Pero claro, tienes que tener los futbolistas que se adapten a esas características de juego. Entonces lo que no puede ser es intentar jugar por las bandas si no tienes los extremos o buscar hombres de remate, pues como tenía el Sevilla y Fabián en el Canuté, resulta que hay que poner el balón dentro del área para que sean efectivos. Entonces yo creo, como te decía antes, que yo intento buscar el sistema de juego que mejor va a las características de mis futbolistas. El sistema no está por encima de los futbolistas. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Teniendo jugadores como te decía antes, como Luis Fabián y Canuté, que son buenos rematadores de cabeza, pues Jesús Navas a pierna natural era perfecto. Entonces si ahí pongo en banda derecha a un zurdo o en la izquierda a un derecho, pues seguramente no hubieran centrado pelotas para que ellos pudieran rematar. Yo creo que teniendo buenos rematadores, la pierna natural es imprescindible y necesaria. Si a Jesús Navas lo pusiera a pierna cambiada no sería el futbolista que es, porque su gran virtud es que la banda la trabaja muy bien, él solo es capaz de hacerse, digamos, de toda la banda a pierna natural. Seguramente a pierna cambiada tendría muchísimas dificultades con la izquierda y no es desarrollar ese juego. Ese es el ejemplo más claro de que a los futbolistas hay que adaptarlos al sistema que mejor les vaya. Eran un complemento perfecto y sobre todo Dani es un futbolista que hay que darle libertad porque tiene una capacidad física tremenda. Entonces hay que dejarle que desarrolle su potencial ofensivo porque si no lo están limitando, si a él le dices que es defensa y que no pase a medio campo, pues estás perdiendo la gran virtud que tiene él, que es su resistencia y la posibilidad de ayudar en el juego ofensivo. Tenía mucha capacidad y era capaz de desarrollar bastantes facetas y luego como tenía un buen disparo también de fuera del área también, era bueno que apareciera cerca del área para poder disparar desde en cuando. Bueno, creo que es un lateral muy completo. Cuando tú tienes un futbolista como Dani que tiene ese potencial ofensivo y lo quise aprovechar, hay una carencia defensiva y es que su zona siempre se queda bastante descubierta. Entonces tienes que tener otros jugadores que estén atentos a solucionar esos posibles problemas que puedan aparecer. En el caso Poulsen era el que lo corregía. A mí me gusta jugar con dos puntas. Un solo punta, que hay algunos sistemas que utilizan un solo punta, me parece un poco pobre y el área está bastante desasistida. Entonces me gusta jugar con dos puntas, uno que tenga movilidad y otro que fija los centrales porque yo creo que eso facilita los espacios en ataque. La Premier League es un fútbol totalmente distinto al fútbol español. Entonces, bueno, yo tuve la suerte del primer año que estuvimos aquí ganar un título, pero bueno, pues es cierto que la liga, las costumbres, toda la manera de trabajar es muy diferente. Y ahí, sobre todo, en el tema de la alimentación encontré muchísimas reticencias para poder desarrollar el trabajo que creía oportuno con el equipo. Con 20 o 21 años yo estaba jugando con la selección de Croacia, que es donde yo lo seguía y donde pensé que podía ser un futbolista interesante para el Tottenham y en el concierto internacional. Y bueno, nadie podía pensar que ha llegado donde ha llegado hasta ganar un balón de oro, ¿no? Pues yo creo que es un futbolista espectacular y ya de joven ya se presumía y bueno, tuve la suerte de que pude ficharlo, pudimos ficharlo para el Tottenham y bueno, creo que la entidad se benefició mucho de ello, ¿no? Tiene capacidad para desarrollar cualquier trabajo dentro de medio campo hacia adelante de tareas ofensivas, como la organización de un equipo, como la media punta. Bueno, creo que es un jugador muy inteligente y puede desarrollar cualquier tipo de función en esa zona. Cuando yo llego, el Real Madrid era quinto, tenía muchos problemas, muchísimos problemas y el objetivo fundamental era clasificar para Champions League. Lo conseguimos con suficiencia y bueno, ese fue el reto principal. Tuve, a mí me fichó Calderón y bueno, tuve la desgracia que tuvo el programa que tuvo con las asambleas. Salió de ahí ya cuando entró Florentino Pérez, pues apostó por otra vía, ¿no? Cuando yo llegué, estuvimos 19 partidos en los cuales conseguimos 18 victorias y un empate, que fue lo que hizo que el equipo resurgía de los problemas que tenía. O sea, creo que ahí tuvimos una fase, una etapa muy buena, que sacamos los resultados, que el Barcelona, en relación con los seis títulos, estaba muy por encima de nosotros, estaba a 12 puntos. Nos llegamos a poner a cuatro hasta el 2-6 del Bernabéu, ¿no? Es decir, yo creo que hicimos una remontada muy buena, pero creo que el Barcelona estaba año en luz de ese Real Madrid, ¿no? Pues recuerdo que estábamos a cuatro puntos del Real Madrid, que la posibilidad de ganar nos acercaba a un punto y pelear la liga con ellos. Nos adelantamos en el marcador, pero bueno, en la primera parte ya consiguieron remontarse, pusieron 3-1 y fue un partido claramente del Barcelona. Yo creo que, como te decía antes, era muy superior a ese Real Madrid en ese momento. Messi, y Xavi, Iniesta, y Henry, y todo, bueno, yo creo que ellos hicieron un partido magnífico y sabían que si nos hubiéramos acercado a un punto, pues les hubieran podido disfrutar la liga cuando habían estado, pues, anteriormente a 12 puntos. Si hubieran salido los centrales en esa zona, Henry y Eto'o hubieran entrado en esos huecos que dejaban ellos y hubiera sido todavía más peligroso para nosotros. Pepe para nosotros era un jugador imprescindible y la sanción de grandes agrupaciones, 8 o 10 partidos, pues uno mató, porque hasta esa fecha había sido titular indiscutible y para nosotros era imprescindible. Para equipos grandes que juegan muy lejos del área, el tener defensas rápidas, centrales rápidas, es fundamental y Pepe lo era y era el más rápido de la defensa en ese momento.